Imágenes que nos acaban de llegar del incendio que se ha originado entre Puello y Tafalla y que ha obligado a cortar la carretera y que amenaza la catenaria del tendido eléctrico. Imágenes de videoaficionado que, como decimos, acabamos de recibir. Enseguida les podremos mostrar las primeras imágenes que vayan a llegar a nuestra redacción. De momento, estas de una compañera desplazada hasta el lugar de los hechos. Como vemos, entre Tafalla y Puello, la carretera cortada, dos frentes que van avanzando según las últimas noticias que tenemos. Es jueves, 25 de agosto. Servicios informativos de Navarra Televisión. Y además, tres incendios en las últimas horas en Pamplona. Un transformador eléctrico ardía ayer por la tarde en el barrio de San Juan. Los vecinos se quedaron sin luz hasta las 5 de la madrugada. Los daños no han sido muy graves, aunque la incertidumbre reinó en todos ellos. También entre los comercios, casi todos cerrados ayer por la noche. Empezó a las 11 a dar, dice, me voy, que me vengo, que me voy, que me vengo. Y ya a las 11 y cuarto se fue del todo. Ya no volvió, pues hasta, ya te digo, dos horas estuvieron aquí. Y a las 5 de la mañana ha volto la luz. Estaba apurada. Dicen de repente que se ha puesto sin luz todo oscuro. Sí que ha afectado un poquillo. Más vale que estaban las cámaras cerradas y entonces mantiene el frío. De nuevo los secuestros virtuales a la palestra. Esta vez por seis denuncias recibidas en la Guardia Civil de Vecinos de Marcilla. Localidad que además estos días está celebrando sus fiestas patronales. Está siendo este un año muy bueno para los hoteles. En el mes de julio los de la capital experimentaron un aumento cercano al 15%. Y en agosto parece que la tendencia al alza continúa con respecto al año pasado. Pues incluso en lo que es la media del mes entero nos da una ocupación más alta. Y rondamos entre el 80 y el 90%. Entonces no tenemos los datos definitivos, lógicamente. Y sobre todo es un mes de agosto, diría que muy bueno. Los jóvenes de Noain han tomado las calles de su localidad en el segundo día de fiestas. Y lo han hecho con disfraces. Han puesto mucho color a esta mañana y sobre todo una gran ambientación. Los deportistas navarros no obtuvieron medalla en los pasados Juegos de Río. Pero sí uno de los técnicos, en concreto César Rupérez, que forma parte del staff de la selección femenina de baloncesto que se hizo con La Plata. El entrenador fue ayudante de Lucas Mondelo y vivió, como uno más, el mayor éxito olímpico del básquet femenino. Viene a ser el oro de los mortales, como lo hemos llamado nosotros, es el oro blanco, ¿no? Porque competir contra Estados Unidos en chicas ahora mismo es como competir contra el trintín del 92 en chicos, ¿no? Hay éxitos en categorías inferiores. En ese sentido, el baloncesto español está al más alto nivel de su historia. Como les decíamos en titulares, estamos pendientes de ofrecerles la última hora del incendio que se está desarrollando en estos momentos entre Tafalla y Puello. Mientras tanto, les contamos que un transformador eléctrico ardía ayer en el barrio Pamplones de San Juan. Los vecinos se quedaron sin luz hasta las 5 de la madrugada. Los daños, eso sí, no han sido graves, aunque la incertidumbre reinó entre todos ellos. Eran las 11 de la noche en el barrio Pamplones de San Juan cuando de repente sucedió esto. Empezó a las 11 a dar, que me voy, que me vengo, que me voy, que me vengo. Y ya a las 11 y cuarto se fue del todo. Ya no volvió, pues hasta, ya te digo, dos horas estuvieron aquí. Y a las 5 de la mañana ha vuelto la luz. El causante del apagón fue este transformador eléctrico que comenzó a arder provocando la incertidumbre de los vecinos. Salía muchísimo humo, cuando ya estaban los bomberos, cuando ya estaban los bomberos salía cantidad, cantidad de humo. Estaba apurada, dicen de repente que se ha puesto sin luz todo oscuro. Los daños en los comercios no han sido cuantiosos. Así nos contaba el dueño de una carnicería de la zona que se ha encontrado al llegar. Sí que ha afectado un poquillo, más vale que estaban las cámaras cerradas y entonces mantiene el frío. Así que esta mañana cuando he llegado aquí he notado que la carne no estaba en su punto de frío. Unas averías que para muchos vecinos deberían estar controladas. Y en el caso de que les pases a ellos, tienen claro lo que harían. Tienes que tomarlo como viene, o sea, son cosas que no puedes prevenirlas. Mientras tanto los operarios continúan trabajando para solucionar la avería lo más rápido posible. Por suerte, todo ha quedado en un susto. Marcilla se ha convertido en las últimas horas en una víctima más de la amenaza de los secuestros virtuales. Ayer por la tarde, la Guardia Civil registraba seis denuncias por este tipo de delitos. Da la casualidad de que esta localidad está celebrando estos días sus fiestas patronales. Varias de las víctimas llegaron a sufrir ataques de ansiedad e incluso tuvieron que recibir asistencia sanitaria. El interlocutor que les llama hace creer que tiene secuestrado a un familiar y le exige una cantidad de entre 2.000 y 10.000 euros a cambio de su liberación. Un hecho el de los secuestros virtuales que se ha extendido este verano en Navarra. Son organizaciones que desde fuera de España realizan llamadas aleatorias con prefijos extranjeros y tratan de generar alarma en el interlocutor empleando la sugestión. Solicitan un rescate por un supuesto secuestro que en realidad no se ha producido y cuando topan con una persona más propicia consiguen su objetivo. Su modus operandi consiste en sembrar para ver si recogen. Les da igual que hagan 100 llamadas con el hecho de que una al final tenga éxito y consigan cobrar. Entonces llaman, simulan con toda la parafernalia de que si empiezan a ver que la persona se está creyendo su mensaje hacen ruido, hay gritos, hay golpes, empiezan a subir el tono para que la persona se ponga más nerviosa. Suelen hacer pensar que un familiar cercano está secuestrado. Para obtener esta información en ocasiones se utiliza en redes sociales, por eso hay que tener mucho cuidado con la información que compartimos en ellas o también archivos que colguemos en internet sobre nuestra vida, sobre nuestros datos personales, encuestas que ya hemos podido contestar o guías de teléfono. No es necesario que salten las alarmas, pero sí que la población conozca que este tipo de delitos existen. Lo primero de todo hay que mantener la calma. Lo segundo, siempre que podamos debemos comprobar que ese familiar se encuentra bien a través de otra línea telefónica, por ejemplo, y en ese momento, en cuanto nos demos cuenta, en cuanto comprobemos que es una estafa, colgar directamente y ponerse en contacto con policía. Estafas ha habido toda la vida, lo único que los métodos se van perfeccionando, aplican nuevas tecnologías, aplican el uso de internet que antes no existía. Entonces lo que antes era un timo del tocomocho más común y más habitual, ahora se transforma en un phishing o otros tipos de estafa que usan nuevas tecnologías y que por eso parece que hay más, simplemente es porque es de un modo más indiscriminado. Los cuerpos y fuerzas de seguridad recomiendan que ante la sospecha de ser víctima de una extorsión similar, evitemos dar ningún tipo de información personal y lo pongamos en conocimiento de la policía. La economía navarra registra un crecimiento del 3% en el segundo trimestre del año, lo que es una décima menos que la tasa registrada el periodo anterior. Se modera de esta manera por segundo trimestre consecutivo el ritmo de avance de la economía navarra después del cambio iniciado el segundo trimestre de 2013. En términos intertrimestrales, la tasa de variación del PIB navarro se sitúa en positivo con un 0,7%, una décima más que la estimada el periodo precedente. Desde el punto de vista de la oferta, los servicios atenúan el ritmo de avance al 3,7% y sitúan la aportación al agregado en dos puntos porcentuales. 131.170 pensiones en Navarra, eso en el mes de agosto, y se han incrementado un 1,5% respecto al mismo mes del año anterior. En nuestra comunidad, la pensión media es de 1.037 euros. Esto también supone un incremento de un 2%. En el desglose de cifras, más de 86.000 pensiones son por jubilación, casi 30.000 por viudedad y algo más de 11.000 por incapacidad permanente. En Navarra, las pensiones por orfandad suman más de 4.000 y en famor de familiares 400, según los datos del Instituto Nacional de Seguridad Social del Ministerio de Empleo. Y aunque todavía queda verano, ya vamos conociendo algunos datos que nos va dejando el turismo en esta época. En julio, por ejemplo, crecieron un 14% las pernoctaciones en los hoteles de Pamplona y todo apunta a que agosto seguirá la misma tendencia positiva. En los últimos compases del verano, se puede empezar a hacer balance y los datos apuntan a un buen verano para el sector turístico. En Navarra, en el mes de julio, las pernoctaciones en hoteles crecieron por encima del 14% respecto al mismo mes del año anterior y los datos acumulados del año apuntan a un crecimiento del 8%. En general, en el mes de julio, la ocupación ha sido buena y en la ciudad, en Pamplona, en los hoteles que abarca la comarca, el centro, etc., rondamos el 70% de ocupación de media. En general, supone un pequeño incremento del 3-4% respecto a la ocupación del año pasado. Lo que sí hemos notado es que la tendencia de los precios ha sido un poco a la baja. A falta de los datos de agosto, todo apunta a que se mantendrá la tendencia y se confirma así la recuperación del sector iniciada hace dos años. Pues incluso en lo que es la media del mes entero, nos da una ocupación más alta y rondamos entre el 80 y el 90%, no tenemos los datos definitivos, lógicamente, y eso es un mes de agosto, diría que muy bueno. El 62% de los visitantes fueron de origen nacional. Notamos que está subiendo la llegada, está incrementándose la llegada del cliente español, que es la que más había sufrido desde el comienzo de la crisis, manteniéndose o subiendo también la del cliente extranjero, pero la del cliente nacional es la más importante. Los encantos de Navarra son un gran reclamo para los turistas. San Fluminense tiene como referente siempre San Fermines, permanentemente, pero bueno, hay una riqueza de patrimonio cultural, histórico, calles, edificios, comercio y gastronomía. La gastronomía también pesa mucho. En España las pernoctaciones hoteleras crecieron también un 7,4%. La Policía Municipal de Pamplona ha retirado, en lo que va de año, 136 tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad por uso indebido. Todas esas tarjetas estaban siendo usadas por personas que hacían un uso fraudulento de ellas, usándola, en muchos casos, para asuntos particulares. Entre el uso indebido ha habido varios casos en los que el titular de la tarjeta ya había fallecido, pero sus familiares continuaban haciendo uso de la misma, estacionando de forma gratuita en cualquier punto de la ciudad. Otro caso detectado es, por ejemplo, el de personas que estacionaban sus vehículos para ir a jugar a cartas a una sociedad, aprovechándose de la tarjeta para personas con discapacidad. Y además el Ayuntamiento de la capital ha concedido una subvención a 26 centros públicos. La convocatoria ha repartido un total de 98.000 euros, de los que 38.000 han ido dirigidos a bibliotecas y 60.000 a material escolar. Estas ayudas municipales se conceden teniendo en cuenta el número de alumnos matriculados en el centro. Los colegios con más alumnos son los que más ayudas reciben. Y mientras tanto, y en el plano político nacional, continúan las reuniones de negociación entre el Partido Popular y Ciudadanos y ya se van conociendo más detalles del debate de investidura. El PP y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, han optado por un modelo de debate de investidura como el que se utilizó en marzo con Pedro Sánchez, que se iniciará el martes por la tarde y hasta el día siguiente no hablará el resto de grupos para que se vote a última hora de la tarde de ese miércoles. Si, como parece, Mariano Rajoy no es investido presidente, la próxima semana el PSOE tiene previsto presentar una reforma legal para reducir a la mitad la campaña electoral y evitar así que unas hipotéticas terceras elecciones coincidan con el 25 de diciembre, día de Navidad. Creemos que se puede dar un acuerdo. Lo hemos dicho que no existe ninguna cuestión insalvable. Estamos en las diferencias ahora mismo en temas económicos, como le he comentado anteriormente, y también en el tema de reforma institucional, donde tenemos algunas diferencias, pero traemos algunas propuestas para desatascar la situación y seguimos siendo confiados en que en las próximas horas, próximos días, podamos llegar a un acuerdo. El mito podría tener un sucesor. Guillermo Hermoso de Mendoza debutó en las fiestas de Estella y lo hizo por todo lo alto. Con su padre de referencia, el joven de 17 años analiza ahora si quiere dedicarse al mundo del toro. Ayer por la tarde estuvo en el magazine de esta casa, Me Importas Tú. El jovencísimo rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza, hijo de Pablo Hermoso de Mendoza, cortó tres orejas en su debut en público en su localidad natal, en Estella. Pues hubo como la cara y la cruz, ¿no? Pues el primer novillo fue como todo, está más pendiente de lo que me decía mi padre y todo, y en el segundo, pues a raíz de una voltereta que tuve, pues ya como que me solté, saqué la rabia a todo y pues como que ya no hacía tanto caso y pues hice lo que yo sabía más bien, lo que me apetecía en ese momento. En el debut compartió Gloria con su padre. Pues sí, había salido dos veces con mi padre, pero pues nunca solo, nunca... Pero esta fue la presentación oficial de pues ya solo en la plaza, sin que te ayude nadie y ya solo. Ser hijo del mejor rejoneador de todos los tiempos es algo que pesa y que inspira al mismo tiempo. Es casi imposible igualarlos pues porque es el mejor, pero bueno, pues hay que intentarlo por lo menos. ¿Te da muchos consejos? Sí, siempre y para mejor siempre, claro. En esta profesión necesita un buen compañero de viaje, en su caso ya lo tiene. Pues yo tengo uno que me regalaron, que es el que más cariño le tengo, que se llama Barrabás, y pues es con el que, pues el mío, el que me regalaron y el que pues lo empecé a montar yo y le enseño yo a torear más o menos. De momento con sus 17 años recién cumplidos, no tiene claro qué rumbo tomará su vida y si seguirá la estela de su padre. Noain continúa con su segunda jornada de fiestas. Hoy se celebraba el Día de la Juventud y qué mejor forma de hacerlo que desfilando con los disfraces más originales. Ya es una tradición. Los jóvenes de Noain celebran el Día de la Juventud con el desfile de carrozas que recorre las calles del pueblo ante la atenta mirada de sus vecinos. Llevamos participando como 6 o 7 años. De los 18 creo, 17. ¿Y ahora cuántos tenéis? Ya 27. El cuarto o quinto año que hacemos. Esto no tiene jubilación. Este año llevan trajes de lo más variopintos. La supervillana de moda, paracaidistas o unos disfraces algo más imaginativos. Y así aprovechando las olimpiadas de Río, ¿no? Sí, ya como coincidía dijimos vamos de esto y fijo. Vamos de romanos. No sé, dijeron que había que hacer una temática general y pues de eso vamos. Lo que pasa es que nosotros estamos solamente cuatro y estamos dos con disfraz de romano y dos con disfraz de medieval. Principalmente cartón, luego lleva pues aros de jubilajó, bridas, muchas bridas y ya está. Y luego decorar con papel y globos. Vamos de chinos y chinas camareros porque en nuestro pueblo últimamente se han adquirido muchos negocios por los chinos y ya pues haceros un poco de homenaje y bienvenida a nuestro pueblo. Un día caluroso donde no faltan el agua y la bebida. Esta piscina está muy improvisada. Es más, estos palos para llevar la carroza los hemos encontrado en la basura hace media hora. A ver, confesad, no es por disfraz, es una excusa para tener la bebida cría. Sí, efectivamente, efectivamente. Nos has pillado, nos has pillado y para bañarnos luego porque con la turra que va a dar en la plaza. Pero los ánimos no bajan. Después del desfile les espera la comida de cuadrillas y a seguir con el segundo día de fiestas. Ya tenemos las imágenes del incendio que se ha iniciado este mediodía entre Tafalla y Puello. Los bomberos tratan de sofocar el fuego que ahora mismo está descontrolado, como decimos, entre las localidades de Puello y Tafalla. De momento llama sin control y se han movilizado todos los recursos disponibles, tanto aéreos como terrestres. La policía foral y miembros del guarderío también están presentes en la zona. Un fuego que está afectando a la antigua carretera de Tafalla, la 8607, que permanece cortada desde el kilómetro 2. Como decimos, de momento, un fuego sin controlar. Además, nos informan que un carril de la AP15 también se acaba de cortar, mientras los bomberos, como decimos, tratan de sofocar este incendio. Les daremos cumplida información y todos los detalles esta noche a las 8 y media, nuestra segunda edición de informativos. Eso es lo que yo quería, sobre todo, un mueble noble y con una línea, bueno, pues rústica. Yo soy una persona principalmente muy tradicional, con lo cual me gustan las cosas para siempre. Es que me siento muy a gusto en esta casa. Pues prácticamente es que la esencia de esta casa es Polke. Sergio León, ha pasado ya el reconocimiento médico con Osasuna, aunque la cercanía del partido contra la Real Sociedad va a impedir su presentación oficial, ni hoy ni mañana. Sí que parece que se va a entrenar con el resto de sus compañeros. Lo hará mañana en Tajonar, que ya le acogen con los brazos abiertos, tal y como ha reconocido otra de las novedades de esta temporada. El rojo no le es ajeno a Fran Mérida. Ya lo lució en su etapa en el Arsenal tras abandonar la cantera del Barcelona. Durante su estancia en Londres fue cedido al próximo rival de Osasuna a la Real Sociedad. En 2008 estuvo seis meses de préstamo en San Sebastián, cuando los Chirurdín militaban en segunda división. Ha pasado bastante tiempo, es cierto, pero sí que guardo un recuerdo muy especial. Estuve medio año solo, pero tanto el club como los compañeros de Asido Allí me trató muy bien y bueno, pues en parte sí que será algo especial. Mérida está expectante ante su inminente estreno en el Sadar. Un estadio que conoce como rival, ya que lo visitó con su anterior equipo al Huesca, pero también con el Atlético de Madrid en primera. Es una ilusión tremenda, además tengo referencias como cuando he venido de visitante, de que es un estadio que aprieta, además en un día especial como el derbi, en el que esperamos disfrutar y que se viva un gran ambiente y intentar, por supuesto, sabiendo la dificultad del partido, intentar sacarlo adelante. Primer goleador rojillo en su retorno a la máxima categoría, pues marcó en Málaga, Mérida celebra el fichaje de Sergio León. Es un delantero que el año pasado estuvo a un grandísimo nivel, además tanto aquí como en Huesca nos enfrentamos a él y sabemos que es un gran delantero. Lo vamos a acoger como me han acogido a mí, como me han acogido al resto de compañeros y esperemos que esté pronto disponible con el resto del grupo. En una sesión distendida, el exfutbolista César Cruchaga ha charlado con Martín. El excapitán ha bajado a tajonar para acompañar a un joven de Tafaya que se ha sacado una foto con la plantilla. Mañana salen a la venta las entradas para el primer partido del Sadar en primera división. Un Osasuna Real Sociedad que se disputa este sábado a las seis y cuarto de la tarde. Los precios van entre 35 y 75 euros para presenciar un choque con rivalidad histórica. Por la cercanía entre las dos ciudades se espera un gran ambiente en el estadio con la visita de casi un millar de aficionados procedentes de San Sebastián. En los Juegos Olímpicos de Río no solo hubo ocho deportistas navarros, también un par de técnicos. Y fue precisamente César Ruperés uno de ellos el que mejor resultado obtuvo. Realizó las labores de scouting para la selección española de baloncesto femenino que se quedó a las puertas del oro. Entra en el pabellón en donde decidió que quería dedicarse a entrenar profesionalmente. No le ha ido nada mal. Como técnico ayudante del seleccionador nacional Lucas Mondelo, César Ruperés se colgó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río. Se suele decir que para que te pasen cosas primero las tienes que soñar. Entonces, en mi caso no es así. Yo quizás habría soñado alguna vez con acudir a unos Juegos Olímpicos, pero te aseguro que nunca había soñado en conseguir una plata olímpica. O sea que, bueno, pues una cosa que si no la has soñado y la has vivido, pues te puedes hacer una idea un poco hasta qué punto estoy particularmente en estado de shock. A la plata femenina se sumó el bronce masculino. Solo la potente Estados Unidos pudo acabar con el sueño del baloncesto nacional. Viene a ser el oro de los mortales, como lo hemos llamado nosotros, es el oro blanco, porque competir contra Estados Unidos en chicas ahora mismo es como competir contra el Dream Team del 92 en chicos. Éxitos en categorías inferiores. En ese sentido, el baloncesto español está al más alto nivel de su historia. Ruperés también formó parte del staff que en 2014 conquistó la plata mundial y el bronce europeo del año pasado. Además de numerosos éxitos con Asu 21. Fue aquí en Arrosadía donde comenzó entrenando al Becón y ascendiendo con Avenasa a Liga Femenina. La de horas que he metido en este pabellón, la de momentos que he vivido de todo tipo con al Becón, con Avenasa. En Navarra es una pena que el baloncesto aquí no tenga visibilidad, que no tenga representación, que no tenga representación en Liga Femenina o que parezca que en Navarra el baloncesto no existe. Tras establecer un récord en China con tres ligas consecutivas, Ruperés acompaña a Mondelo a Rusia para ponerse al frente de uno de los mejores equipos de Europa. La liga ahora mismo en la que más dinero hay, por encima de Turquía, con el objetivo de competir la Liga Rusa y la Euroliga con el Ekaterinburgo, que viene a ser el Estados Unidos a nivel de selecciones. Y bueno, con ganas de volver a las competiciones europeas, de estar más cerca de casa y por supuesto de seguir ganando. Apenas unos días de descanso y emprenderá esta nueva aventura. Y un jugador de baloncesto también es protagonista y noticia. Hoy, Iñaki Narros continuará un año más en Básquet Navarra. El veterano Alero ha renovado con el conjunto navarro que tras su descenso va a militar en la Lev Plata. A sus 35 años, Narros es el estandarte de la escuadra navarra. Este año superará los 200 partidos oficiales con el equipo del que es capitán. Está a solo 11 de alcanzar ya esa cifra. Venimos de una casa muy pequeña, entonces, bueno, sí que quería un cambio importante. Buscábamos cosas modernas, pero tampoco que fueran típicas, tradicionales. Miren muy pocos sitios y, de hecho, casi toda la casa completa la tenemos allá, porque es que fue encajando todo. Porque encontré casi todo lo que estaba buscando en Polqué. La Fundación Miguel Echauri acoge una colección de pinturas y esculturas con conocidos autores de la muestra Maestros del Arte Abstracto. Con esta exposición les decimos adiós hasta las ocho y media. Pueden seguir informados en nuestra página web. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!